Ahora, ¿no, Reventos? ¿Estás ahí? Sí, sí, ahora... ¿Me oís bien? Teólico alto y claro, prístino, cristalino, meridiano... Estás definido, tío. Espera, espera, que enciendo el foco de streamer. ¿El foco de streamer, tío? Ahora, ahora. Hola, estás súper streamer, acabas de darle una cosa, una condencia. Mira, con los cascos de José María García. Muy bien, tienes que ponerte como unos LED detrás y alguna cosa de muñecos, esas cosas, ¿eh? Sí, también es verdad, también es verdad, pero me da un poco de rabia lo de los neones, ¿eh? Yo voy más a lo minimalista ya, ¿eh? Ya te veo, ya te veo, muy bien, muy zen. Me gusta el Feng Shui de tu estudio. Amigos, amigas, darle un fuerte abrazo, Batero, a Raven Toss en su segunda sección de muchas que vienen a continuación. De momento ya parece que las cosas unas se enlacen con otras porque la semana pasada nos hablaba de Mayumana y parece que hay noticias nuevas, ¿no? Sí, efectivamente, compañeros de Tipo en Bat. Ya que me flipo. Es que no te tenía enfocado y es que hay que verte. Bueno, también estaría bien así como una imagen desde la oscuridad. Ah, mira, mira. Espérate, estoy viendo el revés. No, mira, mira, ahora te comparto yo desde Discord. Esto en dos o tres secciones lo pillas. Ah, vale. Y ahora en Discord le das y me ves en directo. Me ves en directo. Si me pones en Discord, me ves en directo lo que estoy emitiendo. ¿Ves? Muy minimalista. Dice, muy minimalista. Tan minimalista como que estabas en la oscuridad total, ¿sabes? El negro estiliza. Por eso vi siempre de negro. ¿Qué tal? Sí, sí. Voz en off, voz en on. Pues entonces nos traes, bueno, para el que no lo sepa. Bueno, mira, vamos a hacerlo bien, Raven. Vamos a entrar en tu sección con tu enterradilla y tu cosa. ¿Qué pasa que tienes, eh? Eso, eso, eso. Vale, de acuerdo. Amigos, amigas, la opinión de Raven 2. Vale, vámonos. Perfecto, pues ahí ya estamos. Madre de Dios. Joder. Bueno, vamos a ver, bateros y bateras. No sé si recordáis que la semana pasada hablamos sobre esa especie de esteroide o muamua, que se llama, pero nosotros le rebautizamos como mayumana. Mayumana. Mayumana es lo que queda claro. El esteroide es el largo que iba por el espacio. Eso es. Vamos a un poquito de resumen. Fue descubierto por primera vez el 18 de octubre del 17 y tiene forma de alargada, de zigar. ¿De zigar? Recuerden que tiene forma de zigar, sí, sí, sí. Tiene forma alargada de zigar. Pure zigar. Pure zigar, pure zigar, efectivamente. Sí, 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 sí. Eso es. Es el primer asteroide interestelar jamás observado por la humanidad. Cuidado con la historia de mayumana. Claro, que venía de fuera del sistema estelar. Claro, claro. Viene de casa de los amigos lejanos. No sabemos bien de... No se sabe para dónde viene. Solo sabemos que venía de fuera. Mira, si recordáis la semana pasada, hablamos ya de los ya clásicos expertos en el tema. El comité de expertos. Dice José Witt que en tu pueblo se fuman unos cigarros muy raros. Pues, bueno... Tenía forma de puro zigar. Hola, Chipi. Sí, sí, sí. Tenía forma de puro zigar. Si puedes poner una de las fotos, se ve claramente que tiene forma de... Es verdad. Cuidado que ha hecho los deberes, ¿eh, Raven? Mira. Claro, claro, porque... Porque, claro, a ver si alguien me va a decir que no tiene puro... Míralo, pero si eso es un cigarr. Haban el cigarr. Haban el cigarr. Un cigarr. Un cigarr momificated cigarr, pero... At least. Más bien, mira, Josukit. Es verdad. Escucha, Josukit. Habla del elefante en la habitación. Hablemos... Es un truño, tío. Es un truñete. Tú has sido muy elegante al definirlo como cigarr, pero es truñete. Es truñete. Sí, realmente esta foto tiene pinta de truñete. Esos que cuando vas a estirar no pasa. Es cierto, ¿eh? Botella of Coca-Cola from my anus. Efectivamente, efectivamente. Nos remitemos ante la evidencia. Mayumanas y camarro. Vamos a dejar que es un truño. Truño estelar. Eso es, es un truño estelar. Es precioso. El truño estelar. Entonces, la cuestión es que la semana pasada hablamos de un tal Abby y de un tal Arrow, que hicieron una teoría en la que pensaban que era un artefacto extraterrestre. Pues bien, ahora tenemos una nueva teoría sobre el posible origen de Mayumanas. ¿Ah, sí? Sí, pero no lo tenían claro, ¿no? A ver, vamos a ver. Recuerda que la semana pasada hablábamos de borradores y esta semana que he investigado... Era un borrador lo de la semana pasada. Esta semana que he investigado un poco más. Es decir, todo lo que te diga es un borrador. Porque en realidad nadie sabe ni lo que mide, ni dónde viene, ni cómo está hecho, ni a todo. Yo creo que... O sea, esto que vemos en realidad es una representación artística de lo que pudiera ser. Claro, porque es que me parece que nadie lo ha visto. Vaya, vamos mal, ¿eh? No he visto. Pero bueno, sabemos que es como la antimateria, que no se ve, pero está ahí. ¿Pero los telescopios y los observatorios lo han visto o no? No hay. Esto no lo sabía yo, en serio. Yo diría... Tendría que seguir más a ver... Pero yo diría... No, porque todas las fotos son representaciones de dibujos. Dibujiles. Entonces yo creo que... Dibujiles, tío. No se ha llegado a ver, ¿eh? No se ha llegado a ver. No sé si hay alguien que me dirá... Oye, que sí que se ha llegado a ver, pero yo votaría ahora mismo que no. Renderiles. Renderiles. Es un poco jorro de agua fría para mí. Pero bueno, bueno, habremos de aceptar. Jugamos con las cartas que tenemos. Pero está ahí, está ahí. No te preocupes. Yo diría que está ahí, está ahí. Vale, va a decir de la ciencia. Entonces, ahora tenemos un nuevo estudio. Esto es lo mismo, siempre lo mismo. Nuevo estudio. La otra vez teníamos nombres de los que habían hecho el estudio, de los expertos. Pero en esta ocasión ya no. Eran estos, ¿no? Ahora son nuevos, son nuevos. Pero lo he mirado en squire.com y ni tan siquiera les han dado nombre a los científicos. No, no, estos todavía no son. Ya te avisaré cuándo ponerlos. Aún no los pongas. Tranquilo. Mira. No, no. No, no, pero está bien porque estos dos son los que les vamos a querer nosotros, ¿eh? Pero luego lo vemos, luego lo vemos. Los de este estudio que vamos a hablar ahora son un astroquímico de Berkeley y un astrónomo de la Universidad de Cornell. Es que no los nombran, no dicen cómo se llaman. No tienen nombre. Bueno, lo tendrán, pero no se lo han puesto. ¿Por qué? No lo sé. Proyecto secreto. Proyecto secreto. Entonces, lo que dicen estos es, pues que nada, que el este, el Mayumana este, nada de artefacto extraterrestre, sino que al acercarse a él, era un, dice que en realidad es un cometa oscuro, un objeto rico en agua que con el tiempo se convirtió en gas hidrógeno y quedó atrapado en el interior de la roca. O sea, nada, como sangría, agua a la sangría, no es extraterrestre. No entiendo la metáfora, Raventados, por favor, ¿podrías expandirme la información como que con agua a la gaseosa? No vale para nada el Mayumana, es chuchinabo, es chuchurrío. No, no, quiero decir que no tienen, no es de provinencia extraterrestre. Entonces, eso... No, no me va, joder, terrestre no es. Espera, pero que quiero decir que no, no, quiero decir que no hay aliens detrás, es lo que dicen ellos. Ah, que es una cosa natural. Es una roca, es una cosa natural, que viene de fuera, claro, ahí hay sangría al agua. Quiere decir que lo aguas, porque nosotros... Correcto, claro, sí, de prominencia, sí. Bueno, tú deja, tú deja, tú, a ver, a Raventos no tienes que, con Raventos no tienes que hacer caso a lo que digas, sino a lo que quieres decir, ¿vale? Eso, efectivamente. Esa es la idea. Entonces, a esta teoría, de estos tíos que no tienen nombre, no sé si recuerdas que la semana pasada hablamos también de un estudio de la revista Nature. Sí, que daba como más seriedad. Efectivamente, un estudio de Jennifer Bergner y Derek Seligman. ¿Los conocéis? Sí, estos sí que los tengo aquí, ¿eh? Estos sí, ponlos, ponlos, ponlos ahí. Míralos, parece la teoría. En theory. Eso es, aquí... Vale, pues estos dos, estos dos también valen la línea, hacen otro estudio. Aquí todo el mundo están aburridos. Están aburridos y estudian y tienen que hacer estudio. Los estudios son como los culos, todo el mundo tiene uno. Efectivamente. Entonces, están un poco en la línea de los otros que hemos hablado antes, pero con la diferencia de que estos dos tienen nombre. Estos sí, Jennifer Bergner y Derek Seligman. Sí, efectivamente. Ya no peligran sus vidas, ¿vale? Vale, pues adivina, adivina, Jordi, ¿quién ha desmontado la teoría de los dos sin nombre y de estos de Nature? Adivina quién ha desmontado. Los primeros, los primeros que descubrieron en el cometa. ¿Sí o no? Pon las fotos, pon las fotos. Ahí, Juan. Pon las fotos. Lo sabía por la foto, lo sabía porque tenía la foto, míralos. Estos son los buenos. Avi Loeff y Tiem Juan. Pero espérate, que te voy a decir quiénes son, porque el otro día los dije por encima. Mira, el Avi Loeff es director del Instituto de Teoría y Computación del Centro de Astrofísica de Harvard. No ha sido cualquiera en nota, ¿eh? Espera, espera, que el otro es Tiem Juan, que es investigador senior, no junior, senior del Grupo de Astrofísica Teórica del Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea. Madre mía, cualquiera es. Lo que pasa es que tiene un nombre que hace gracia. Joel Joan, tiene Juan, ¿sabes? Juan Fuá. ¿Te imaginas la fantasía de que tiene Fuá fuera de Corea, pero de Corea del Norte? Hola, hola. Y de pronto dice el Gloria al líder, ¿sabes? Y explosiona o algo. Con materia oscura. Muy de ciencia ficción. Ya, pero se ve demasiado, no. Es de Corea del Sur. Míralo, está ahí con su camisita chachi y todo el rollo, ¿sabes? Este viene de la… ¿cómo era aquella serie que se llamaba? Que había el… o Cools, no. Una serie de viajes en el tiempo que había uno que era japonés. No me acuerdo ahora. Ah, Heroes, Heroes, héroes. Heroes, Heroes. Ya ves. Parece Heroes. Hero Nakamura, tío. Efectivamente. Bueno, a ver, porque tiene raros orientales y no, eso es racismo mío. Es capitalista, Josu. Dices capitalista, se le nota así. Te comen el McDonald's y toda la movida. Se le ve. Mira, ha venido el André amigo, ¿qué pasa? Andrés, ¿qué pasa? Pues mira, cuidado, porque los de Jennifer Berman y Deryl Seligman, ya en el 2020, ya habían sacado otro estudio… Me cago en la puta. Diciendo que Mayumana era un iceberg de hidrógeno. Ya estamos hablando de… Ellos van con lo suyo de la gaseosa todo el rato. Claro, pero espérate, que ya en el mismo 2020, Loeb y Avi Loeb y Juan Tui Meng ya publicaron otro estudio demostrando que lo que habían estudiado los otros era mentira. Parece una partida del hijo puta, tío. Claro, aquí, vamos a ver, en este proceso que estamos hablando, lo que está claro, que aquí hay, entre estas dos parejas de científicos, hay tensión. Hay movida entre ellos, no se llevan bien. Sí, o sea, uno dice que tiene procedencia… Para resumirlo, porque Javi Loeb y el coreano dicen que esto tiene procedencia extraterrestre y nosotros no. Claro. Ahí está la… Estos dicen que hay procedencia extraterrestre, Loeb y el Juan. Y el Deryl dicen que no, que es gas. Efectivamente, pero ¿sabes lo más bueno del caso? Dime. Es que nadie sabe nada. En realidad no lo saben. Ellos eligen vivir en un mundo donde Mayumana es extraterrestre o en un mundo donde es gaseosa. Claro, claro. Efectivamente, lo bueno es eso, pero pueden seguir diciendo mierda, que en realidad no saben de lo que están hablando, pero ellos se van peleando. ¿Por qué? Porque ahí hay, entre esas dos parejas de investigadores, hay un poco de tensión. Y escúchame la cosa, tú sabes, yo que sé, si hay algún rollo, pues el salón del cómic, pero para científicos. ¿Sabes yo que sé? Algún tipo de convención donde queden científicos y que se puedan ver y que… Mira, 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 ahí está la Jennifer. Y quieres un poco de gaseosa, Jennifer. Oye, tú me da la mierda. Que haya movida gorda, ¿sabes? Voy a investigar porque estoy convencido de que aquí, es decir, el subtexto de todo esto es que estos dos tienen un marrón obvio. Hay marrón, hay marrón ahí, me gusta. Y la excusa es Mayumana. La excusa es Mayumana. Mayumana, claro, pero en realidad se hacen movida gorda, seguro que se envían mails ofensivos. Me gustaría seguir esta historia, si puedes, tío. Bueno, pues voy a intentar seguirla. Ahora te voy a pasar a otra fantasía también relacionada con Mayumana porque ya me he obsesionado con este tema, ahora ya no puedo parar. Entonces, he encontrado un artículo, que lo he pedido y perdón, lo he encontrado en La Razón, pero lo he contado ahí. Y la pregunta sería, ¿cómo sería visitar Mayumana? Vamos a hacer ese ejercicio de imaginación, a ver cómo sería visitarlo. Como en la peli esta de… El Armagedón, eso. Pero sin cargárselo, sin cargárselo. Solo para echar un vistazo. Solo meterse encima. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que Mayumana viaja por el espacio a 315.000 kilómetros por hora, ¿vale? Velocidad que triplica la de nuestro planeta, hay que tenerlo en cuenta. Ahí los radares… Uy, se me ha apagado el foco de streamer, tío. Me quedo sin batería ya, el foco de streamer. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la pregunta es, Jordi, ¿tenemos algún vehículo prepino que nos permita alcanzar la velocidad de Mayumana y llegar a él? ¿Tú crees que…? Se está desarrollando ahora un motor, el motor de ECM o SC, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es un motor que parece ser que genera pequeños pulsos y que en el espacio, o sea, que genera más energía de la que consume y entonces se puede llegar a una fracción, me parece que a un 7-8% de la velocidad de la luz. Están experimentando con eso, ¿eh? Vale, yo no te digo que sea así, pero en el artículo de razón citan la sonda Solar Plus, que suena como a sonda de… Suena a… Sí. Mira, si tienes problemas de próstata, ponte la sonda Solar Plus. No, yo estaba pensando más en un plan de precios de una operadora, tío. A mí me ha suena un poco a… Es por la edad, por la edad. No, pero esta sonda existe de verdad, es una sonda espacial de la NASA que tiene como objetivo estudiar la corona solar exterior y el comportamiento del Sol. Ah, sí, tío, va para el Sol, tío. Eso es, se lanzó en 2018 y ya ha alcanzado la velocidad de 724.000 kilómetros por hora. Eso se ha sacado de rápido, tío. Entonces, si fuéramos dentro de la Sonda Plus, al llegar a Mayumana habría que hacer un buen trompo porque ten en cuenta que vamos muy por encima de la velocidad de Mayumana y nos pasaríamos de frenada. Habría que hacer un buen trompo para llegar. Buah, eso es un problema. O parar, ir para andantes, claro. Bueno, pero la parte positiva es que se puede llegar. La parte negativa es que la sonda Solar Plus no está diseñada para llevar personas. Y ya además es tarde, ya. Ya no la pillas, ya está lejos. Y claro, ya no puedes enviar un Challenger allí, primeramente porque el Challenger petó. Eso para empezar. Claro, hostia, todo fatal, todo mal, tío. Claro, no se llega, no se llega. Bueno, bueno, tengamos lo en juego. Puedes estar esperando el NITBUSH, ¿sabes? Y que se te escape y pillar un taxi para ir a pillar al NITBUSH. Ya no, ya mal. Bueno, o sí. Mira, pues eso me estuvo a punto de pasar la semana pasada, ¿eh? No, pero no es lógico hacer eso. No, no, pero que pillé el NITBUSH antes, pillé el NITBUSH antes. Pues es parte de que ahora tenemos otro problema. Bueno, es lo que hemos comentado antes. Hemos comentado antes que en realidad nadie sabe cómo exactamente Mayumana. Lo único que sabemos, o sea, ¿de qué está compuesto? No se sabe, no se sabe. Y las medidas que dan, puede medir entre 100 y 1.000 metros de largo y entre 35 y 170 de ancho. Pero esto es... Sería más fácil aterrizar en el miembro de Nacho Vidal, yo creo. Que más que hay. Seguramente, pero y aparte... Por lo menos sabes exactamente cuánto mide el miembro de Nacho Vidal, ¿no? Pero esto, claro, es un pedazo de zurullón, pero que no se sabe bien. Entonces, lo único que realmente sabemos actualmente, con datos, ¿eh? De cómo, o sea, la palabra... No sé si aterrizar en Mayumana sería aterrizar o acometear. Mayumana, Mayumana, Mayumana. Mayumana, Mayumana. Lo único que sabemos es cuando en 2014 la Agencia Espacial Europea consiguió que la sonda Philae se posara sobre el cometa 67P barra Churyumov-Gueramisenko. ¿Qué hicieron? Y bueno, luego también hicieron la misión Rosetta, ¿no? La misión Rosetta no fue la primera esa que pusieron un cometa que aterrizó en el cometa y todo el rollo. Yo he buscado en Google y ponía que la primera era esta. Pero no te digo que no, ¿eh? No te digo que no. Espera, espera, voy a mirar un momentico porque esto de la misión Rosetta... Sí, 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 fueron a un cometa, tío, y aterrizaron. Mis... Mis... ¿Cómo va? Misión... Misión... Rosetta. Misión va con H. Misión. 2009. Ah, pues a un fanterío, pues fíjate, ya me has marcado. Pero bueno, la cuestión es que tenemos esos datos... De 2004 fue lanzada la misión Rosetta. Ah, no, 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 pero orbitó, orbitó alrededor de... Claro, claro, está el Churyumov. Philae llegó a... En este caso sería Churyumov-Bizar. Churyumov-Bizar, claro. Churyumov-Bizar, tío. Tengamos en cuenta que el 67P, este Churyumov, es mucho más grande que en Mayumaná, ¿vale? Y sabemos, ya se sabía que la composición era rocosa. Claro. Claro que igual vas allí, aterrizas, y resulta que es rollo como Blandy Blup o cualquier movida, o está hecho de orejas. Claro, es que no se sabe. Y otro problema, otro problema fellido, es que es muy probable que en Mayumaná, bueno, muy probable no, seguro, en Mayumaná apenas habría gravedad. ¿Qué va a haber? Claro, mira, fíjate, esto lo dice Altea Morgeat, que es experta, otra experta, en meteoritos del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA. No tengo foto de Altea Morgeat. Es que no la he buscado, se me ha olvidado. Entonces, Altea dice, si en la Tierra podemos dar un salto de 20 centímetros y no pasa nada, si estuviéramos en el Comita Halley y saltáramos, saldríamos de su órbita y no podríamos regresar. O sea, saltear como Superman, saltarías para arriba y te irías. Por ejemplo, imagínate que conseguimos aterrizar en Mayumaná, si hacemos un Gimme Five de la hostia que tienes en la mano, el otro se va, sale volando. Los dos, con la fuerza contraria inversamente proporcional, pero igual en fuerza. Claro, y otra opción, otra cosa es, si el Mayumaná tuviera rotación, o sea, si no estuvieras bien cogido con la rotación de Mayumaná, también te vas. Como un trate en la lavadora, claro. Pues lo mejor, lo mejor, no ir. O ir. Yo creo que es mejor, o verlo de lejos. ¿Para qué? ¿Tú has perdido algo en el Mayumaná? A mí no, ¿eh? Yo creo que ya va a ser la última investigación que haya sobre Mayumaná, porque ahora mismo me acabo de dar cuenta que ya no podemos saber más. Ya está. Se sabe poco, y se sabe poco, y es todo lo que vamos a saber. Una piedra que pasó, que podía medir entre 1 y 1.000 kilómetros, que estaba hecha de roca o no, que daba vueltas, puede ser… O no. O no. Y son borradores todos, Jordi. Todos son borradores. Mira, lo de Josukit, lo que dice Josukit, excremento rotacional uniformemente acelerado. Pues también puede ser. Presenta el informe, Josu. Presenta el informe. Que haga un borrador y que en la razón te lo publican. Exacto. Y dice Chipi que hasta que no pongan un burger, que no vale la pena ir. Que ir por tontería, dice Tata Pepitos. O sea, que ir pa' na', ¿sabes? Claro. O sea, que… Pues Jordi, yo creo que ya para… Ya para… ¿Cómo era? No me ha salido. Para desengrasar, pon esos dos vídeos que te he puesto, que ya cambiamos totalmente de… Pero sin contexto. Bueno, sí, voy a explicar el contexto. Perdón, a ti hay razón. Hay que explicar el contexto. Esto es aquí. Contesto, contexto. Vale, ahora hacemos un cambio de sección. O quiere matar, ¿sabes? Sí, sí, es verdad, es verdad. Hay que tener un contexto. El título de esta sección es Se quema una imagen de Semana Santa. ¿Vale? Totalmente cambio, ¿eh? O sea, sí, sí, pasamos de… Bueno, son cosas, bueno, sobrenaturales también, pero… Esa actualidad, actualidad, sobrenatural. Actualidad, sí, sí. Fue el… Este incidente tuvo lugar en Vélez, Málaga, el pasado domingo de Ramos, y se quemó una imagen de la Virgen de Rocío al caerse uno de los cirios de la candelería sobre el vestido de la Virgen. Ahora que ya da el contexto, ahora quizás sí que es momento de darle a los vídeos para que sepamos de qué estamos hablando. Que nos olvidemos de Mayumana. Vamos aquí a la Tierra, vamos aquí a la Tierra. Vamos a aterrizar en la Tierra. Que pasan cosas aquí también. Aterricemos en la Tierra. Dale a la entradilla, va, así, rollo entradilla. Adelante la imagen de la Virgen que se quema. ¡No! Vale, ahora se repite. ¡Cuidao! ¡Cuidao! Y ahora pasemos al otro, que es desde otra perspectiva. Desde otro… ¡Ah, tiene eso! ¡Ay, espera, ¿no? Este es el mismo. Este es el mismo. Es que uno que dice, ¡cuidao! Cuidao, vaya el capitán obvio, ¿sabes? Que no cunda el pan rico, efectivamente, sí. Que no cunda el pan rico, que no pa' andar cúnico. Vamos a verlo. Espera un momento, porque no. No tenemos que verlo así. Este vídeo tenemos que verlo y comentarlo a la vez, porque creo que hay que sacarle mucha enjundia mientras se ve. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, permite un momento que lo monto. Claro, porque ahí hay una cara, unos lamentos que se escuchan de fondo. Yo creo que hay muchas cosas que señalar, ¿eh? Vamos a ver un momentito, que no lo tenía preparado así. Que no necesito un… Necesito un nuevo códec para obtener este vídeo. Jordi, mientras tú preparas esto de técnica, quiero hacer una advertencia, ¿vale? Es que yo me gustaría hacer un análisis materialista sobre estas imágenes. Simplemente que yo respeto las creencias de cada persona. Yo mismo soy muy místico. Yo he llegado a llevar una virgen a hombros. ¿En serio? Sí, bueno, era joven y… Bueno, era por un tema, vamos. Y… Pero soy un poco místico, lo soy. Yo tengo mis creencias, pero, en este caso, considero que también se puede hacer un análisis estrictamente materialista de lo que sucede en estas imágenes. Claro, totalmente dejando de lado toda la movida. Claro. Pues dame un segundito, ¿eh? Perdona, eh. Te lo tengo ya. A ver, aquí lo tenemos. Mira, ahí te vas a ver tú y aquí me voy a ver yo. Vale. Espera, es que lo que estoy haciendo es montarlo ahora en el momento porque resulta que no sé en qué… Si no, si VCL me dice que necesito un códec. ¿Será posible? Bueno, espera, voy a intentarlo hacer con VCL así. A ver, un momentito, ¿eh? Vale, vale. Sí, sí, sí. Perdonad, perdonad. Sí, sí, claro, VCL, qué primo, claro. Vale, vale, ya lo tenemos, lo podemos perder. Vamos. Vale, espera, ¿eh? Lo tengo. Lo tengo, sí, sí, Josu. No sé qué calavera. A ver… Vale, ya lo tengo preparado. Fíjate, ahí. Ahí, ¿no va? Ahora. Vale, ahora. Allora, ahora. Allora, México. No sé, oye, ¿no? No tengo que слышable. Qué pena, llora, ¿no? no sé cómo se ha quedado con él pero fíjate ahí lo pongo desde el principio y si intentaré intentar hacerla primero de todo ya verás es importante darle a pausa un momento importante el papel el papel del hombre de la americana este hombre de medicina en el primer vídeo hemos visto que estaba apagando el fuego con la mano con la mano está muy o sea me es igual es de apagar a la virgen y también queremos lo pasa muy mal claro yo son muy devotos lo pasa muy mal que él nota se pone en riesgo la mano para apagar lo que no está claro tengo que apagar a la virgen claro no nos estamos riendo de eso estamos haciendo una ley puramente materialista materialista lo primero de todo es que está muy claro que la hay mucho sirio cerca de la imagen mucha roya de fuego claro o le ponen traje ni fugo o lo lógico lo que pasará es que pasará esto porque en un bible es muy fácil que se queme como se quemó un volante lo que sea pum le mete al cirio y se ha acabado el rollo efectivamente vale pues dale dale un poco más que veamos no 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 cuidado mira hoy el pelo le da es hostia cuidado que te ahogas con el pelo el pelo se quema el pelo ahí ha pasado ahí extintor que ha pasado aquí tío en el extintor que esos químicos ahí ha habido una la cara del hombre de la de ahí la cara del hombre de la americana ha sido entre dolor por la virgen y ahogo porque se le está metiendo todo el polvo del extintor en la en la boca totalmente los hostias que ha tragado un rato ha tragado ha tragado ha tragado mucho y fijaos que toda la la gente todos los gritos el pelo el pelo la virgen quien se ha preocupado quien se ha preocupado por la salud de este hombre de este hombre mira la cara mira la cara mira la cara mira la cara es entre lloro y ahogo es el sufrimiento claro el sufrimiento de corazón de que se quema que se me lleva a la virgen pero a mi pulmón y yo tengo una pleura también que mantener y esta tenía los pulmones llenos de de cosa blanca de esa y la gente preocupada porque se le quemaba el pelo el pelo a la virgen vamos a escuchar lo que sí por favor el pelo el pelo pero hay que recordar que el pelo que no pasa un montón no le están echando que es que montón no y encima estrenaba traje dice davor es que qué lástima es claro es que claro si lo analizamos desde el punto de vista económico eso vale un pastón claro el tinte claro claro ahí sí ahí sí que hay un ahí sí que hay un ahí sí que hay un pastón pero yo estoy convencido que habrá un seguro de habrá un so claro gente llorando y tosiendo claro es eso lo que están llorando y están y están ahogando pero les es igual porque yo quiero quiero también hacer recordar que no hay no hay una conexión mística entre la imagen de y la virgen real que probablemente no existió la virgen real de hecho si la persona en la que se va se ha basado o sea entiendo que hubo una persona real en la que se basaron para hacer la virgen del rocío esa persona real real por un agujero ahora y espacio temporal pudiera verse y decir mira lo que han hecho conmigo diciendo esa soy yo se estaría riendo claro virgen virgen yo sí hombre está claro y qué hace esta peña está no tranquilo pero no te juegue la integridad física por no pasa nada ya le pone una peluca luego si la virgen hubiera realmente esa imagen que recordemos que es una imagen si hubiera tenido poderes porque no no paró ella la no paró ella el fuego claro no sé un cura un cura te lo podría responder pero parece ser que quedan muy pocos tío muy pocos curas si se ve que los seglares la gente que está estudiando para para ser cura este año no pasa de los centenares pues no claro pues no es que claro pero ya te digo pero también tiene en cuenta una cosa aquí en esto he dicho vélez málaga pronto andalucía espera un momento perdona 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 estream luz bot es mentira no le es un spam eso quítalo que alguien lo eche espera espera perdona que este aparte pone un enlace no no este pavo fuera no puedo echarlo yo ahora porque no tengo aquí para tengo un momentito eh perdona ah vale re insomnio gracias sí sí a la mierda gracias re insomnio bonito que este es enlace chungo sí sí no entréis en ese enlace aire eso es seguro que aire venga venga a tu casa a la mierda un puto bot de mierda ya está míralo este sí que se hubiera merecido que le echaran con todo el extintor en la boca y luego si ya para si avanzas un poco más veremos en el vídeo espera y que la siguiente persona me estaba regalando es decir que me estaba regalando en esa cara es que es que bueno yo creo que es la 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 el resumen de la del vídeo pero luego hay otra persona ese otro hombre que está ahí dándole le da muchísimo le damos le da muchísimo pero también si te fijas una cosa es que la imagen de la virgen nunca hemos visto una una virgen en ese estado una imagen de esa virgen en ese estado a qué te refieres en el así como un poco quemada siempre hemos visto con el traje bien puesto pero en ese estado y no sabiendo aún sabiendo que es una es una es una es un muñeco se impresiona verla con el pelo quemado te sabe mal no de hostia el día más que me sabe mal es como sabes cuando ves a alguien que tiene un accidente que mejor no mirar y dice no no voy a mirar fíjate fíjate lo que hacen al final es que hay alguien en el público que dice taparla como si fuera un cadáver como si fuera una cosa deshonrosa no claro que nadie la mira y que nadie la mire en este mira mira eso esa sábana que le pasan esa sábana es para taparla que nadie la vea en este estado sí sí está palabra le dicen ya ves eso es una es una imagen pero taparla o sea es absolutamente increíble y no es no 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 es razonable pero bueno no importa no importa que sea razonable pero cuando la raza humana ha sido razonable queridos reventos efectivamente efectivamente porque si tú te invito a mí que yo ahora mismo estoy de ti yo creo que a 500 kilómetros y podemos estar hablando como si estuviéramos al lado hombre te está flipando 500 kilómetros yo creo que el cálculo lo has hecho mal 10 por intención 0 por matemáticas que no que no que no estoy no estoy en mi casa estoy estoy de vacación estás a 500 kilómetros literalmente 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 y fatal del cuello también no si ya está ya no tendrás que hablar mucho más porque yo esto es todo esto todo lo que nos has traído hoy no el más humana entonces el más humana le damos carpetazo al tema mayo humana si si tú quieres que haga alguna investigación más pueda hacerlo ya estábamos vamos a ver carter blanche tu reventos tú yo creo que me traigas aquí tu buena mierda vale vale pues 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 sí sí ya pasaremos a veo que voy a seguir un poco por el tema de la astronomía porque veo que me interesa el tema astronómico y hay mucha mucha sigue un poco y también a lo mejor algún día os cuero alguna noticia de ortega cano que es uno de mis personajes fetiches hostia por dios por así y hacemos el contraste no de astronomía y ortega cano seguro que hay algún tipo de hilo de conexión si lo buscamos reventos entonces es tu casa haz lo que quieras es tu lienzo aquí estamos nosotros para ver a ver qué pintas pues oye te voy a poner un aplauso de gente muerta lo que gracias amigo entonces nos vemos en una semana no efectivamente si estoy vivo si el martes oye para la gente que esté por barcelona o cerca de barcelona cuando te pueden ver actuando ya esta semana que viene ya será la que viene ya por esta semana estoy 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 de vacación es verdad que estás de vacacional rancho relax y vale 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 muy bien vale pues nos vemos entonces el martes que viene amiga saludos raven adiós pero que hago tiempo porque no encuentro tu intro aquí está adiós adiós elefantes para ti dice dos mil días vale el pances y hasta luego ah 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 te ha gustado andre pinto ha gustado la sección de r eventos os ha gustado la sección de r eventos está guay hablar con r eventos ya iréis ya pillando hay algunos que様 vais pillando eso es que no quiero decir nada no quiero hacer el hype pero yo con vino a que haberanievos dos Tú deja que Reventos haya... Está guapa, ¿verdad que sí, Chipi? Sí, Reventos nos trae movidas. Nos va a traer movidas de la actualidad. Y cosas de Ortega Cano. Pues de puta madre, sí, sí. Está chulo. Sí, sí, pero ha hablado de Mayuman ahora, pero que nos va a hablar de cosas. Nos va a hablar de cosas, pero... Tú confía en la receta de Reventos. André, amigo, hemos puesto tu vídeo.